¡Es que viven! ¡Arriba, rega, a ver si se la saben! ¡Mana arriba, no! ¡Mana arriba! ¡Eh! 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 ¡Eres chulidez! 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 Me dice cielo, las estrellas están allí, pero tú eres demasiado frágil para hablar de ellos. El paseo de la fama que quieres obtener, pasa por tener tu única estrella en los pies. La única estrella en los pies, no te estreses, deja de pensar en tu ex. ¡Eh! ¡Que pa' mí el varo no es bueno! ¡Y encima va de hardcore y tiene cuatro pelos! ¡Eh! ¡Tengo cuatro pelos, tengo cuatrocientos! Cada uno más revoltoso y aún más inquieto. Subnormal, no tengo traumas con mi ex. Digo, tranquilo y relajado, al lado de una que me quiere bien. Al lado de una que te quiere bien. ¡Estás esquizofrénica, sino quién te va a querer! ¡Eres un ser despreciable! ¡Probablemente no te quiere ni tu madre! ¡Y si no me quiere, pues yo tiro pa'lante! ¡Ya crecí sin el amor de un tal innombrable! ¡Eh! ¡Eso es lo que pasa imprevecible! ¡Si conectas tres fusibles y te junto cinco cables! ¡Si me junto cinco cables! ¡Ven mi puta cara pana, intocable! ¡Sí! ¡Voldemort no es el innombrable! ¡Tú sí que lees, Voldemort! ¡No párate de darle! ¡Sí, tanto que pareces tu atocha y por lo que tienes en tu tocha veo solo sangre! ¡Es el principio por las fosas! ¡Las puertas que se derrotan! ¡Se abren like Star Trek! ¡Eh! ¡Me tocan la cara, no ves solo sangre! ¡Eres muy homo, pero no sapiens! ¡Eh! ¡A mí no me adducen los aliens! ¡No tienes luces! ¡Ves en braille! ¡Qué bonito eso de tirar una escrita otra vez! ¡Cuántas veces has podido hacerlo sin saber por qué! ¡Oh! ¡Cuántas veces han podido gritarla! ¡Y tú dándole menos de lo que puedes ofrecer! ¡Yo ofrezco todo lo que quiera! ¡Varo! ¡Hoy no me ganan! ¡No tienen maneras! ¡Eh! ¡Voy a ganar yo! ¡Tengo la suerte! ¡Toqué madera! ¡Tocaste madera pero era carcoma! ¡Y al final comiste cal e intentaste dormir a la sombra! ¡Ay! ¡Estuviste cuatro años en prisión! ¡Y no aguantas la presión de mi rap en tu tórax! ¡Mi rap en tu tórax! ¡Ya lo dijo el Jona! ¡Tú lloras mil quejas de Xanax! ¡Eh! ¡La ansiedad en el tórax! ¡Dime cuántas depresiones tú acumulas! ¡Cien! ¡Guau! Jurado, derecha, Varo, izquierda, Nava Se la damos en tres, dos, uno ¡Se la lleva Varo! ¡Ruido para nada más!